Se confirmó además que va a tener su estreno mundial en Venecia, donde ya le fue muy bien a El Ciudadano Ilustre. ¿Se acuerdan todo lo que pasó con la película que también tenía detrás a Gastón Duprat? Y estoy con ellos dos que son Arturo y Renzo. ¿Qué los enganchó de esta peli? Y muchas cosas. El guión, por sobre todas las cosas, una estructura muy sólida, con un universo que Andrés Duprat, que es el director del Bellas Artes, conoce, que es el mundo del arte, las artes plásticas, un guión sólido, una estructura que para un actor es fantástico porque nos hace transitar en diversos géneros durante la misma película, hay comedia, hay muchos momentos de emoción, hay hasta pasajes de thriller, es una película realmente que habla de un montón de cosas, pero sobre todo el vínculo que existe entre un pintor y su marchand, su galerista de toda la vida, donde trabajaron juntos hace décadas, en una época de su vida explotó, era el mejor, vendíamos lo que queríamos, y el paso del tiempo, las modas cambian, no se quiso ayornar, no se modernizó, se enojó con el sistema y hoy no vende nada, y el galerista se está volviendo loco para que vuelva a ser quien fue, y arma estrategias para que vuelva a ser ese gigante pintor que fue, una película que habla de muchas cosas, está en el ámbito del arte, pero puede ser en el ámbito de cualquier otra profesión. Claro, qué suerte que lo introduje muy mal porque no conté el argumento y de qué se trataba, lo contaste muy bien, ¿se divirtieron metidos en estos dos personajes? Sí, son muy atractivos, además contamos con una producción, con un director de quien conocíamos otros filmes, con la producción de su co-epic equiper durante otras películas, de modo que en las mejores condiciones lo hicimos, lo disfrutamos mucho, pero me parece que todavía falta lo mejor, que es el estreno de la película de cara al público, porque en definitiva el destinatario de todo este trabajo es el público. La gente ya, ya les caen bien los personajes, ya cuando dije que venían para acá sonrisas inmediatas porque vieron el tráiler, porque vieron algunos anticipos, y dan ganas de verlos, dan ganas de meterse con esos dos personajes, que es cierto, en un principio generan mucha risa, después la película cambia, ¿no? No quiero spoilear, pero tiene otro tono también, ¿no? Sí, pero eso es lo que la hace muy atractiva, la película, por eso, y se hace difícil contarla, no se puede contar la película, se puede contar hasta los 20 minutos, pero se puede contar más, pero eso es lo que la hace muy, muy atractiva, yo creo que sí, que es una película que va a provocar adhesión en la gente, más más tiene un tono muy propio de los argentinos, creo que es una película muy argentina, y el hecho de que trate el mundo de las bellas artes, de la pintura, no solo no aleja, sino que va a acercar a la gente, y va a poder comprobar que efectivamente los pintores, incluyendo los galeristas, son seres humanos que tienen sus debilidades, sus fortalezas y sus momentos buenos y malos.